Tremendo corre, corre, cuando un tigre escapó de su jaula, de su diminuta jaula, en plena función del circo en la China. Van a ver al tigre y la jaula a mano izquierda. Los testigos dicen que el domador estaba provocando al tigre, punzándolo con un palo, y que por eso el felino reaccionó furioso, envistiendo con fuerza los barrotes de esa jaula que se dieron en su momento. En medio del caos, el animal arañó a dos niños y minutos después fue capturado por las autoridades. De más está decir que los tigres deben estar en su hábitat natural, que por eso los tigres y ningún animal salvaje debería ser parte de un circo, porque precisamente va en contra de su naturaleza, que es salvaje. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...